Música Si quieres aprender a superar tus miedos, este empujoncito es especialmente para ti. Dime, ¿a qué le tienes miedo? Yo tengo miedo a no encontrar marido y quedarme sola. Yo le tengo miedo a quedarme en la ruina y tener que vivir en un sitio como este. Uff! Oye, chico, yo soy un macho. Yo no le tengo miedo a nada. No importa el miedo que tengas, tienes que aprender a dominarlo, porque si no, te vas a quedar estancado. Y tú sabes lo que significa el miedo. Miedo es anticipar y esperar los peores resultados. Quiero que por un momento reflexiones en aquello a lo que le tienes miedo. Y fíjate que la razón por la que sientes temor es porque estás anticipando y esperando que algo malo va a pasar. Por ejemplo, si tienes miedo a divorciarte, es porque anticipas y esperas que te va a ir peor cuando salgas de esa relación. Ya sea que van a hablar mal de ti, que te vas a quedar sola o que no vas a tener dinero. O tal vez, si le tienes miedo a subirte a un avión, es porque anticipas y esperas una tragedia. Si imaginas que algo malo va a suceder, obviamente te vas a paralizar y vas a perder oportunidades valiosas. Si tú esperas en tu vida a que el miedo desaparezca para dar un paso, nunca harás nada. Entonces, ¿cuál es la cura de todos los miedos? ¡Es la fe! Y voy a aclarar que fe no significa que tienes que ir a la iglesia todos los domingos, que tienes que cargar un rosario o que tienes que prenderle una vela a un santo. La fe es lo opuesto al miedo. Fe significa anticipar y esperar los mejores resultados. Te voy a confesar que yo le tengo terror a las alturas, pero mi sueño más grande era volar como un águila. Así que un día decidí enfrentar mi temor. En esta vida, tienes que hacer tus sueños más grandes que tus miedos. ¿Te gustó este empujoncito? Pues ten la valentía de darle like, compartirlo con tus amistades y dejarme tus comentarios. Recuerda que todos los miércoles subo un nuevo empujoncito. Así que suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que los recibas. Ahora mismo, dale click. ¡Gracias!